el animador dominicano frederick martínez el pachá queda fuera de la mega y de manera oficial anuncia que fue sustituido por la periodista y presentadora nilda rosario la empresa indica en un comunicado oficial que a partir de este martes 8 de septiembre a las 3 pm hora del este ella se integra a la emisora junto a otro querido dominicano janeiro matos quien lidera ese espacio por varios años los ejecutivos de la cadena sbs mostraron su beneplácito con la integración de la renombrada periodista y presentadora cuya trayectoria la ha situado en un lugar de preferencia entre la audiencia hispana de los eeuu nilda rosario es el complemento perfecto de janeiro matos para continuar manteniendo el rating que hemos logrado durante años en el mega 97.9 fm lo cual agradecemos además a una audiencia fiel de tantos años con un programa diferente que ha calado en el gusto de los hispanos manifestó alberto rodríguez coo de sbs la carismática presentadora se integra al gran equipo humano el juqueo de nueva york por mega 97.9 fm en momentos en que la población demanda de programas divertidos e informativos con la credibilidad que sólo ellos pueden darle al espacio líder de las tardes en nueva york de su lado nilda dijo estar emocionada por formar parte de la familia de mega 97.9 fm spanish broadcasting system en un programa que se ha convertido en el más escuchado de la radio hispana agradezco la confianza de los ejecutivos de sbs depositada en mi capacidad profesional seremos la mutual perfecta para continuar los altos índices de audiencia de este programa tan popular o mi es Gracias.